Vino del mar y trajo la muerte con él, poseyó a una mujer mortal y de su semilla nació creó un ser con poder sobre la vida y la muerte y creó un ejército con los vencidos a los que alimentaba con la sangre de los caídos, un ejército invisible al que sólo se podía ver en el reflejo de las espadas, pero fue derrotado y su corazón arrancado de su pecho y encerrado en el tótem más poderoso que existía. No consiguieron encerrar su poder, pero el hechizo que lo ataba sólo le permitía invocar la sangre de los vivos después de pronunciar dos palabras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video